¿Qué pasa de esto? Estamos hablando de la medicina mapuche. ¡Ay, qué huevo! ¡Excelente! El mapuche vive muchos años, vive impecable, pero es que viene toda la cultura aborígenes, toda la cultura aborígenes, los incas, los mayas, los aztecas, todo, y la medicina mapuche, de verdad, precios baratos y de buena calidad. Bueno, lo que yo estaba tratando de decir es que, en el fondo, lo que estamos tratando de contarte a través de la siguiente nota, es que la medicina mapuche se instaló con locales y también con una forma de acercar la salud tradicional a nuestro... Esto me encanta, porque como tú bien dices, de un buen tiempo esta parte, hace algunos años, pero no tanto, fíjate que se logró institucionalizar y sintetizar la medicina mapuche, que está hecha en base a hierba, como decían ayer, ¡qué maravilloso! Después de largos, digamos, años de observación, los grandes sabios, ¿cierto? Los grandes cultores de la medicina en esta cultura tradicional nuestra, los chilenos reales, que son los mapuches, finalmente descubrieron para qué servían, cómo debiera implementarse, cómo debieran consumirse esta medicina, curando todo tipo de enfermedades crónicas y algunas tan graves que con la movilidad comenzaron a aparecer, como por ejemplo el cáncer. Bueno, pues bien, fíjate que esta farmacia existe hoy día, ponga mucha atención, es el momento de tomar lápiz y papel, porque les vamos a entregar la forma en que esta medicina se vende y obviamente cómo usted puede sanarse de todos estos males. Vamos a la nota, por favor, que lo explica casi todo y vamos viendo uno por uno. ¡Qué buena! ¿Sabía usted que un machi puede detectar un cáncer con tan solo mirar su orina? Y mejor aún, puede curarlo con hierbas y plantas provenientes de la tierra. Los mapuches hacen uso de esta natural medicina desde tiempos ancestrales y hoy llegaron a las ciudades del país para curar todo tipo de males. Los beneficios de la medicina mapuche son variados y hay para todo tipo de dolencias y males. Eso se lo pueden asegurar generaciones enteras de este pueblo que hoy se ha ido insertando con más fuerza en la sociedad a través de sus milagrosas medicinas. Y es que no es menor, porque entre sus propiedades puede encontrar la cura a varios malestares y otros para el estrés, la depresión, el deseo sexual, la diabetes, hipertensión, obesidad e incluso el cáncer. Si bien hace un par de años era casi imposible tener acceso a estas benditas medicinas que han sido un secreto mapuche y de generaciones, hoy ya podemos encontrar bastantes farmacias exclusivas de esta medicina natural y que además ofrecen sus productos con precios asequibles para todos. Por ejemplo, las gotitas que hay para cada tipo de malestar y enfermedad no superan el valor de los 3 mil pesos. Ahora, si usted quiere lo más natural de esta medicina, puede incluso armar su huerto de plantas y hierbas, sanándose gratuita y efectivamente. Naturaleza y salud que pasa por generaciones y que por algo siguen causando efectos en las personas. Muchos hablan de milagros y otros de altos poderes curativos de la tierra. Sin embargo, pocos se han atrevido a comprobar su efectividad. Por eso hoy en Mañaneros le presentaremos lo mejor de la medicina mapuche.